vamos a ver ahora la el gameplay dice que se bronda 2 final beta gameplay free to play mobile en inglés vamos a ver esto básicamente para ver animaciones ya muy bien ella es la que no habla en el tutorial me imagino y fue el alto verso está buenísima la animación está muy buena está muy muy buena me pilló desprevenido no pensé que iba a ser la animación de la habilidad pero está buena ya el juego se ve muy bonito se ve muy muy bonito ya aquí nos dicen que si le pegamos la bomba podemos hacer más daño me imagino oh lo empujó vale ojito ay 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 a ver aquí estamos viendo equipo info costume gear vale en la parte costume van la ropita que nosotros invocamos creo que podemos cambiar personaje eso es lo que no sé esto será la habilidad esto de veginer no tengo idea y aquí tenemos el equipo guantes no sé lo que será eso casco pechera y arma esto será la parte de abajo me imagino esta parte de acá pero no entiendo van a venir skins lo más probable que sea solamente por la skin no más porque lo que pasa muy sé que una persona en uno de los en uno de los comentarios me dijo que los personajes pueden ponerse ropa de otro personaje y hay un cambio o algo así la verdad es que no lo entendí mucho así que le pido disculpas a esa persona pero no lo entendí mucho pero de todas maneras si bien es quien para futuro y que ya tengan la el apartado hecho está bastante bien esta es bonita las animaciones pero yo creo que escuchar llorar a la waifu esa todo el rato va a molestar un poco ah bueno la voz del prota me suena mucho me suena mucho la voz del prota qué no qué buena animación la del esqueleto esa es este esqueleto del con bomba lo sacaron del como se llama este del de clash royale el esqueleto con bomba lo sacaron de clash royale increíble y aquí le pusieron animación espectacular jajaja está buenísimo hermano está muy buena está muy muy buena ah y bien y 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 ¿Qué es eso? ¿Esta es la que te da las invocaciones? ¡Esta es la que te da las invocaciones! Y aquí está haciendo la invocaciones el amigo Lo bueno es que arriba te dice de una la... El job del personaje Si es que el error Ya, este ya sabemos que es malardo Ese ya sabemos que es malardo, cuando salga re-roll no más El diseño de los personajes está bonito El diseño de los personajes está muy bonito El diseño de los personajes está muy bonito Y aquí está El diseño de los personajes está muy bonito ¡Nisha siempre ha puesto la neclerc! ¿Que? ¡Hasta mucho tiempo! ¡Dios! 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 ¿Cómo de los RPG? ¡Ah, bueno! ¡La guay fue la tienda! ¡Ojalá que son personajes jugables! ¡Vaya nomás, Dugget! ¡Vaya nomás! ¡Ojo! ¡Mira, mira, mira, mira! Aquí... Dice... Bomb... No sé qué... Bueno, está tapando aquí... Elementos Fuego Y aquí dice... Y aquí dice... Wiggle Costume Wiggle Costume Es una costum de este personaje Es que... Eso es lo que no sé Porque, por ejemplo, aquí en la EMA también dice EMA Costume ¡¿Estás listo?! 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 ¡Oh bueno! Este es Chera's Ade... ¡Oh! Y es malísima, creo... Según lo que vimos es malísima oh my god, esto va a ser épico y también dice Charazá de costume vale, eso es lo que no entiendo quizás realmente les vamos sacando skin a los personajes y la skin viene con habilidades, no tengo idea ahí está Jaden María vale, va a haber que ver bien por momento siento que es el nique ya, se quedó con la waifu Charazá de aquí el muchacho le sabe a la waifu vale, bien, ahí está la exploración oh, la animación está buena está buenarda la animación está buenarda y si, como dice el Moin le saben a la rigura que sugerente y que cómico a la vez está bueno, está bueno me gusta, me gusta puta, que rico, eh ¿se ganará? bienvenida, bienvenida ¿cómo estamos? esa animación igual está buena que rico, eh para nadie queja no, no se está me imagino que no era queja ah, bueno ahí le cambió la la costume mira, mira, mira aquí le cambió la costume a ver aquí está con el personaje y aquí tiene la costume vale con esta costume hace true damage físico ah, no sí, true damage físico en base al porcentaje y daño de luz incrementado en 50% durante dos turnos ataca al frente ¿ya? y con el ¡ojo! con la skin con el cambio de skin cambia la habilidad del personaje vale, vale entonces nosotros sacamos el personaje de base y los otros personajes de rango UR SR y esas cosas son skins para el personaje que vienen con distintas habilidades eso es lo que entendí con esto objeto eso es lo que entendí con esto interesante 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 esta te usa 5 SP tiene cooldown de 5 turnos ataca 3 veces y cada ataque hace 39 más de daño físico como true damage en base en el 40% del daño de luz incrementado en un 50% por los dos turnos claro es como una evolución si, si oh interesante las partículas del juego me encantan esos brillitos que tienen antes de atacar los colores eso me encanta mucho y eso en el Octopath Traveler era muy muy notorio el juego se ve muy bonito el último que vi que llegan un millón y medio de pre-registro no se cuantos llevarán ahora pero el juego está muy muy bonito buenas las animaciones la verdad es que están buenas lo otro podríamos buscar un video donde muestre solamente las animaciones de los personajes porque aquí estamos viendo gameplay y otras cositas y la verdad es que está bueno está bueno excelente adiós Blue Archive necesito espacio para el nuevo juego ya no quiero verte nunca más bien le hace amigo mío al eliminar el Blue Archive ¿cuántos pre-registros llevará el Bob Esponja? ¿verdad hermano? no he visto nada del Bob Esponja hermano no he visto absolutamente nada del Bob Esponja podríamos revisar así por los jajas oye fuera de bueno aquí ya estamos viendo que gameplay no más y todo eso ha sido interesante lo que hemos visto aquí de este muchacho no voy a continuar con el video porque es puro es puro gameplay no más vemos puro gameplay y un par de animaciones pero si buscamos a todos los personajes yo creo que le podemos encontrar su animación la animación de cada uno pero se ve muy muy bien el personaje ah hay desactualizadas vale Moise entonces si lo revisaste pero aún así lo que hemos visto aquí a mi por lo menos me deja super me deja super como se llama con buenas sensaciones del juego con buenas sensaciones del juego así que a esperarlo no más queda una semanita para el Brown Dash 2 así que uy le tengo harta gana al juego nos vamos a despedir con esta imagen de fondo que está espectacular con esta imagen con esta imagen de fondo